¿Viste? La Asi está durmiendo así, con una máscara de zombi con una baba acá. Me hacía que se me caía la baba. Claro. Que se me caía la baba, en serio. La Asi se caen las patas, me pongo una piña así, me sacan la máscara y no puede ser.